Buenos días, profesor. Buenos días, esperamos dos minutos. Gracias por ver el video. A ver sus cámaras, chicos. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Se logra ver el tema? Buenos días, profesor. Sí. Muy bien, ya vamos a ir comenzando. El tema del día de hoy es la Biblia, ¿sí? La Biblia. ¿Qué sabemos nosotros por Biblia, chicos? ¿Qué entendemos? ¿Qué es la Biblia para nosotros? ¿Quién dice yo? ¿Ah? A ver, ¿alguien? ¿Alguien? ¿Nada? La Biblia es un... ¿De quién está hablando? Yo, profesor. En mi opinión, la Biblia es algo que está prescrito en un... No, pero... ¿Tro pedido? Ah, Villacorta. Muy bien, Villacorta, ya. Muy bien. A ver. La Biblia viene del griego Biblia, que quiere decir prácticamente libros. ¿Por qué decimos que la Biblia es el conjunto de libros? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Porque la Biblia está compuesta por varios libros. Claro. El sagrado de Dios. Claro. Porque la Biblia mayormente está compuesto por varios libros. Por varios libros. No tenemos el libro de... Mayormente está escrito por los apóstoles, ¿no? Claro. Mayormente está escrito por los apóstoles, ¿no? Mayormente tenemos Génesis, Deutoro Canónico, Pentateuco, ¿no? Mayormente. En uno solo hay varios libros. Hay varios libros, ¿ya? Hay varios libros. Muy bien. Es un conjunto de libros canónicos, ¿ya? Mejorito. Pero, mayormente, ¿a qué se refiere libros canónicos? Mayormente se refiere que hay leyes o estatutos para todo... Que está dirigido para todos los cristianos. Que está dirigido para todos los cristianos, ¿ya? La Biblia se considera una inspiración divina. ¿Por qué? Porque está bajo la inspiración de Dios, ¿no? Dios quiso siempre permanecer en su palabra. ¿Para qué? Para que se acerque más a la humanidad. Para que se acerque más a las personas. Para que se acerque más a sus hijos. ¿No? Que somos todos nosotros. Que somos todos nosotros, ¿ya? Que somos todos nosotros, ¿sí? Muy bien. Se estima que a lo largo de los ciclos se ha producido alrededor de cinco mil millones de copias, ¿ah? Cinco mil millones de copias. Mayormente se ha llegado a sacar la Biblia, ¿no? Cinco millones de copias. El original, mayormente los escritos originales están dentro del Vaticano. Que aún se siguen conservando, ¿no? Los escritos. En esos tiempos, chicos. En esos tiempos. La palabra de Dios era escrito en pergaminos. ¿Sí? En esas hojas grandes. Después lo envolvían. Lo hacían rollos, ¿no? Lo envolvían. ¿Sí? Eran escritos en pergaminos. Sí, mayormente la Biblia que nosotros tenemos es una copia del original. Que para nada ha cambiado. Que para nada ha cambiado, ¿ya? Que para nada ha cambiado. Muy bien, seguimos. Seguimos. A ver. Muy bien. Fue en el Concilio de Roma del año 382. Cuando la Iglesia Católica, junto al Papa Damaso, instituyeron los canos bíblicos en la lista del Nuevo Testamento. Mejor dicho, ¿no? En ese tiempo, chicos, la Biblia solamente lo consideraban todo referente al Antiguo Testamento. Lo consideraban todo referente al Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó? En el Concilio de Roma del año 388, quien fue convocado por el Papa, se decidió prácticamente no agregar todos los libros referentes al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento. Bien, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hacen un solo libro, que es la Biblia, que es la Palabra de Dios, ¿ya? Que es la Palabra de Dios. Muy bien. Mayormente, el Antiguo Testamento, esta versión fue traducida en griego a latín. Fue traducida del griego a latín, ¿ya? Por encargo de la Iglesia y posteriormente los concilios regionales de Hispona, en el año 399, mayormente, se llegó a propagar todo lo que es ya referente a la Palabra de Dios, pero en sus escritos. En sus escritos, ¿ya? Mayormente se cree que dentro de la Biblia Católica tiene 73 libros. Tiene 73 libros, ¿ya? 73 libros. Todo referente al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Tiene 73 libros. 73 libros, ¿ya? Muy bien. Seguimos. La palabra Biblia procede a través de latín Biblia, de la expresión griega, tabiblia, ¿no? Tabiblia, ¿ya? Que quiere decir libros sagrados. ¿Por qué? Porque estaban escritos bajo la inspiración de Dios, ¿no? Bajo los escritos de la inspiración de Dios. Dios se valió de los profetas. Dios se valió de los discípulos para que anuncien su palabra mediante sus escritos. Mediante sus escritos, ¿ya? Muy bien. Uno de los primeros libros que mayormente se llegó a escribir dentro de la Biblia fueron de autorocanónicos y macabeos, ¿ya? Eso, como les decía, mayormente, ¿no? La Biblia fue escrita mayormente en papiros, en papiros, que hoy en día se sigue conservando en el Vaticano. Y lo que nosotros tenemos es la copia del original, que para nada ha cambiado, ¿ya? Que para nada ha cambiado. No obstante, ya que Biblia significa, a ver, acá una, otros filósofos, otros teólogos decían que mayormente el nombre Biblia provenía de Biblos. Biblos era una ciudad al sur de Israel. Biblos, ¿sí? Que hoy en día se le conoce con la ciudad de Palestina. Palestina. Palestina se llamaba Biblos. Y muchos consideraban, en honor a ese nombre, ¿no? Se le llamaría Biblia a la palabra de Dios. Muchos consideraban de esa forma, ¿sí? Muchos consideraban de esa forma, ¿ya? Muy bien. A ver. Ciudad, muy bien, seguimos. Existe la posibilidad de que fuera la ciudad la que recibiera su nombre, de gran partir del término que designaba a la planta de Papirodis, ¿no? Dicha expresión fue empleada por los hebreos, ¿ves? Por los hebreos, ¿no? Por los hebreos. Aquellos que habitaban en ciudades griegas. Mucho tiempo antes del nacimiento de Jesús, los griegos. Los griegos mayormente, se podría decir, ya leían la palabra de Dios, pero todo referente al Antiguo Testamento. Todo referente al Antiguo Testamento. Ellos lo leían, ¿sí? Ellos lo leían. ¿Cómo lo conocían la Biblia a ellos? Mayormente lo conocían como el Tajat, todo referente al Nuevo Testamento. Así lo llamaban ellos a la Biblia. Así ellos lo llamaban prácticamente a la palabra de Dios, el Tajat, el Tajat, ¿ya? Muchos años después, empezó a ser utilizado por todos los cristianos, por todo el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios comenzó ya a propagarse a través de los profetas, a través de los discípulos. Los discípulos tuvieron seguidores. Se comenzó a propagar. Se comenzó a propagar, ¿sí? Pero ya incluía, en esta propagación ya incluía, todo referente al Nuevo Testamento también. El Antiguo Testamento nos habla mayormente de las hazañas, de las anécdotas, de las peripecias de los profetas y del pueblo hebreo que buscaba su liberación de los dominios de los faraones. Eso nos habla el Antiguo Testamento. Mientras el Nuevo Testamento nos habla de las enseñanzas, de las parábolas, nos habla prácticamente, ¿no? Todo referente a Jesús. Todo referente a Jesús, ¿sí? Todo referente a Jesús. Muy bien. Dentro del Nuevo Testamento, los evangelistas son cuatro. ¿Cuáles son esos evangelistas? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Pedro, Mateo, Lucas y Juan, algo así, profesor. Claro, Mateo, Juan, Lucas, ¿no? Ellos son prácticamente los cuatro evangelistas. ¿Por qué se les llama cuatro evangelistas? Porque mayormente ellos habían convivido con Jesús y todo lo que habían visto sus enseñanzas, todo lo que habían visto sus milagros, todo lo que habían visto prácticamente y oído, lo llevaron a los escritos. A los escritos. Sí, a los evangelistas lo podemos encontrar dentro del Nuevo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Alguien sabe? Génesis, profesor. Génesis. ¿De qué nos habla Génesis? Ah, sobre la creación del planeta, profesor. Claro, ¿no? Mayormente Génesis nos habla de la creación del mundo, de la creación del planeta, ¿no? Que Dios creó el mundo en siete días. Dice, ¿no? Seis días para que el hombre lo alabe, lo adore, y es, no, es seis días para que el hombre trabaje, se dedique a su familia, y el séptimo día para que el hombre lo alabe y lo glorifique, ¿no? Muy bien. Y el último libro de la Biblia, ¿cuál será? Comienza con Génesis y ¿con qué termina? Apocalipsis. Apocalipsis. Muy bien, ¿ya? Mayormente el último libro de la Biblia es el Apocalipsis. ¿Y de qué nos trata el Apocalipsis? ¿No? De lo que va a poner, profesor, antes de que Jesús creo que vuelva a venir a la Tierra. Muy bien, ¿no? Mayormente el Apocalipsis, muchos lo consideran, se puede decir, un libro de miedo, ¿no? Un libro de miedo, por lo cual no debería ser así, ¿no? Por lo cual no debería ser, porque mayormente el libro de Apocalipsis es un libro que mayormente, ¿no? De fortaleza, que te da fuerza, ¿no? Para continuar por este camino, a pesar que Jesús te advierte dentro del Apocalipsis todo lo que va a suceder, todo lo que va a pasar, ¿no? Te advierte, ¿sí? Te advierte, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué nos habla Apocalipsis? Del Anticristo, ¿no? Antes que venga Jesucristo, vendrá el demonio vestido de Jesús, dice, ¿no? Hará milagros. Mucha gente caerá a sus pies pensando que es el Mesías, ¿no? ¿De qué más nos habla de las destrucciones, del fin del mundo, ¿no? Que dice, cuando vean guerras, cuando vean terremotos, cuando vean tsunamis, no se asusten porque aún no será el fin, serán los comienzos del parto, dice, ¿no? ¿No? Todo eso mayormente nos habla, mayormente el libro de Apocalipsis, ¿no? Pero mayormente el libro de Apocalipsis debe ser un libro de fortaleza, ¿ya? Un libro de fortaleza, ¿sí? Un libro de fortaleza. Muy bien. Se empezó a utilizar en latín Biblia Sacra, que quiere decir libros sagrados, bajo la inspiración de Dios, ¿no? Bajo la inspiración de Dios, ¿ya? O también se le puede llamar Santa Palabra, o también se le puede llamar Sagrada Biblia. ¿Ya? Sagrada Biblia. ¿Por qué? Porque su creador, porque su autor, porque su fundador es santo. Y al ser santo, su palabra también es santo, ¿sí? Santa, también su palabra es santa, ¿ya? Muy bien, seguimos. La Biblia mayormente, chicos, la Biblia mayormente es una recopilación de documentos, se podría decir, ¿no? Mayormente, como les estaba explicando antes de comenzar la clase, la Biblia se escribía en papiros, ¿no? En documentos, papiros eran, papiros, ¿no? Eran esas hojas que se podían enrollar, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó? A ver, ¿quién está escribiendo por acá? A ver. Muy bien, buenos días, Ángeli, ¿no? Sí. Muy bien. Se escribía. Pero, ¿qué pasó? Como todo estaba por diferentes lugares, estaban perdidos, el Papa Damaso, dentro del concilio, decide convocar mayormente para que estos documentos que están separados, la palabra de Dios, los junte en uno solo. Ya lo junte en un solo libro, y a ese libro lo llamamos la Biblia. Sí, la Biblia, ¿ya? La Biblia está considerado mayormente dentro de la literatura universal. Es uno de los libros más vendidos dentro de nuestro planeta, ¿no? En todos los países lo adquiere en la Biblia, ¿ya? La Biblia, chicos, mayormente está escrito en tres idiomas, ¿ya? Hebreo, arameo, y griego. La Biblia está escrito en tres idiomas. Hebreo, arameo, y griego, ¿ya? Hebreo, arameo, y griego. Muy bien. Seguimos. ¿Ya? Durante un periodo muy dilatado, y después reunidos para formar el Tajá, ¿no? El Tajá. El Tajá era la Biblia de los hebreos, ¿ya? Todo referente al Antiguo Testamento, ¿ya? De las hazañas de los profetas, y de la liberación del pueblo hebreo, ¿ya? Y después viene el Nuevo Testamento. Ambos forman la Santa Biblia. Ambos forman la Sagrada Biblia. Ambos forman la Palabra de Dios. Ambos forman la Palabra de Dios, ¿ya? Dentro de la Biblia tenemos otros libros. Por ejemplo, tenemos el Libro de los Fueces. El Libro de los Fueces, chicos, mayormente es un libro que nos habla de los cuatro jueces que van a juzgar al mundo entero, ¿no? Mayormente cuando se acerque el fin del mundo, ¿no? Está el Padre Abraham, está Elías, ¿no? Está Elías, cuatro jueces que van a ayudar a juzgar al mundo junto con Jesús, ¿no? ¿Sí? Que van a ayudar a juzgar, ¿no? Van a ayudar. De eso nos habla el Libro de los Fueces, ¿ya? El Libro de los Fueces. También tenemos mayormente el Pentateuco, ¿no? El Pentateuco, que mayormente es un libro más dirigido a los cristianos, ¿no? Dirigido a los cristianos, ¿ya? Que son datadas de la época de los dos reinos, ¿no? A veces, seguimos. El libro más antiguo es el Océas, ¿no? Es también de la misma época del pueblo judío. Identifica la Biblia como el Tajat, para el que recae en sentido y no acepta la denominación como Antiguo Testamento. Por ejemplo, hasta el día de hoy, los israelíes siguen llamando el Tajata. Ellos no aceptan que se le llame Antiguo Testamento. Siguen manteniendo esta costumbre. Cuando se le llama la palabra Biblia. Ellos lo llaman el Tajat, el Tajat, ¿no? El Tajá lo llaman, ¿sí? El canon católico de la Biblia, que se conoce hoy, fue creado por la Iglesia Primitiva, ¿no? Por Ignacio de Antioquía. ¿A qué se llama canon católico, chicos? Mayormente, dentro de la Iglesia Católica, hay grandes estudiosos bíblicos. Hay grandes, se puede decir, erudictos de la Biblia, quienes viven en el Vaticano. Cano, católico de la Biblia. El canon viene a ser leyes. El canon viene a ser estatutos bíblicos. Estatutos bíblicos. Muy bien, así como dentro de la sociedad, hay personas que estudian para abogacía, ¿y qué hace el abogado? Estudia leyes, promulga leyes. Dentro de la Iglesia Católica, también hay obispos, cardenales y sacerdotes que estudian Derecho Canónico. Derecho Canónico. Lo estudian en Roma. Derecho Canónico. Todos los que estudian el Derecho Canónico, mayormente, son grandes estudiosos, se podría decir, de estos estatutos, de estos mandamientos y de estas leyes bíblicas. A ellos se le llama Canón Católico de la Biblia. Tú no vayas a pensar que mayormente los diez mandamientos, ahí termina. Los diez mandamientos tienen una profundidad, ¿no? Que se puede abarcar más. A ver, un momentito, chicos. A ver, seguimos. ¿Se entiende, está ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Subdivisión. Leticia Ferrer, está seria. ¿Qué pasó, Leticia? No dormí bien, ¿ah? Está seria ahí, Leticia Ferrer. Muy bien. Subdivisión. El canón del Antiguo Testamento cristiano entró en uso el acento aginta, no griega. Traducciones y libros originales y de sus diferentes listas de los textos. El cristianismo posteriormente añadió diversos escritos que se convertirían en el Nuevo Testamento, ¿ves? Hubo nuevos escritos, ¿ah? Que mayormente se convertiría dentro del Nuevo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento. Poco diferentes listas de las obras aceptadas siguió desarrollándose en la Antigüedad, ¿no? Varios sinodos, sinodos quiere decir reuniones, igual que los concilios, sinodos, fueron elaboradas listas de escritos sagrados que fijaban un canón del Antiguo Testamento entre 46 y 54 distintos documentos, ¿no? Eran documentos que estaban dirigidos a la iglesia, eran documentos que estaban dirigidos a la feligresía, a los cristianos, ¿sí? Muy bien. En el Concilio de Lipón, en el año 393, hacia el año 400, Jerónimo había escrito una edición definitiva de la Biblia en latín, ¿no? El canon de la cual debió, en parte, la insistencia del Papa Damaso. Fue hecho coincidir con decisiones de varios de los sinodos reunidos con anterioridad, con el beneficio de la retrospectiva, ¿no? Te puede decir, estos procesos establecieron de manera eficaz el canon del Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, ¿ya? Dentro de los concilios ecuménicos y de los concilios de Trento. Ahí se trató prácticamente con mayor rigosidad, todo referente a la palabra de Dios, todo referente a la palabra de Dios. Muy bien. Seguimos. La escritura, dice, ¿no? La escritura, ¿ya? Un libro de la Biblia es un grupo establecido de escrituras. Por ejemplo, a ver, ¿qué será el libro de los Salmos? ¿Alguien tiene algún conocimiento del libro de los Salmos, chicos? Le pongo su veinte a aquel que me dice, ¿qué es el libro de los Salmos? Son lágrimas y cánticos. ¿Cómo? Son cánticos para Dios. Claro. ¿Quién dijo eso? Ferrer, profesor. ¿Cómo? Ferrer, Leticia. Muy bien, Ferrer. Son cánticos dirigidos a Dios. En esos tiempos, chicos, en esos tiempos, los Salmos mayormente se recitaban o se cantaban en el tiempo del pueblo judío. Cantaban, cantaban, era su forma de alabar, era su forma de adorar, era su forma de agradar a Dios. Y hoy en día se sigue recitando Salmos, ¿ah? A ver, se sigue recitando Salmos. Muy bien, Ramos, Géle, ¿ya? Se sigue recitando Salmos. Mayormente, los Salmos se recitan antes de la segunda lectura. Antes de la segunda lectura. Son cánticos o bien vienen a ser poemas dirigidos a Dios. Dirigidos a Dios, ¿no? Dirigidos a Dios. Por ejemplo, si ustedes han visto, ¿no? La serie de Moisés y los diez mandamientos, esto que daba en latina. Ahí te dabas cuenta. El pueblo hebreo, cómo adoraba a Dios mediante sus cánticos. Mediante Salmos. ¿No? Mediante Salmos. Miriam, que era una que le gustaba cantar, la hermana de Aarón. Ella dirigía el cántico hacia Dios y todo el pueblo hebreo seguían. Y desde ahí viene esta costumbre, ¿ya? Mayormente se dice que hay algo de aproximadamente 150 canciones. ¿Ya? 151 en la versión de los... No, 150 canciones, ¿ya? 150 canciones. Muy bien. 150 canciones. También dentro de la Biblia, chicos. Dentro de la Biblia. También había la epístola de Judas. ¿Qué entendemos por epístola? ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe? ¿Qué es epístola? A ver, ¿quién dice yo? Ya anoté a una. Leticia Ferrer. A ver, los demás. ¿Ah? Unas cartas. ¿Quién dijo? Las cartas. ¿Apedido? Profe, son obras, libros. Son obras, dice Angeli. Pues son cartas. ¿Cartas? Son cartas. ¿Apedido? Perea, profe. Perea. ¿Quién me dijo? Martín. ¿Quién más? Leticia. Por ahí escuché dos más. Vargas. Vargas. Muy bien, Vargas. Ya. Mayormente, chicos, epístolas vienen a ser cartas. En esos tiempos, los apóstoles escribían epístolas, escribían cartas dirigidas a los cristianos. Pero ¿sabes una cosa? La epístola de Judas nunca se llegó a terminar. ¿Por qué crees que nunca se llegó a terminar? A ver, ¿quién dice yo? ¿Ah? ¿Por qué crees que la epístola de Judas Iscariote nunca se llegó a terminar? A ver, ¿quién dice yo? ¿Alguien? ¿Qué, profe? ¿Por qué crees que la epístola de Judas nunca se llegó a terminar? Solamente. Porque, profesor, él fue de que traicionó a Jesús. ¿Y qué pasó cuando se suicidó? Se mató. Se suicidó, profesor. Se mató. Se mató. Y por esa razón, chicos, la epístola de Judas nunca se llegó a terminar. La iglesia católica lo había puesto dentro de los libros bíblicos. Pero dentro de los concilios, dijeron, esta carta no va porque está incompleta. Porque Judas solamente había escrito media hoja. Media hoja lo más había escrito. Y por esa circunstancia, pues, lo sacaron. Lo sacaron de los libros bíblicos. Lo sacaron, ¿ya? La Biblia, a ver, la Biblia hebrea. Una pregunta. ¿Quién está hablando? Yo, Gerardo. Sí, dime. O sea, se escucha bien. Sí, acerca sobre la media hoja de Judas. ¿Alguien sabe de qué se trataba o de qué se dice eso? Mayormente, a ver, te explico un poco, ¿ya? Esta media hoja, chicos, que había tratado prácticamente Judas, solamente había escrito antes de que Jesús lo llamara, ¿no? Desde su llamado, antes, ¿no? Antes. Judas era pescadora, Judas era pescador, se dedicaba a la pesca, ¿cómo fue su llamado? Solamente hasta ahí, solamente escribió hasta antes de la última cena. Hasta ahí nomás escribió. Sí, hasta ahí nomás escribió. Muy bien. Seguimos. A ver, la Biblia hebrea o Taha está dividida en tres sesiones. Los cinco libros de Moisés, los cinco libros de Moisés, el Torah, y los demás libros, ¿no? Los demás libros de los profetas. Los profetas también tenían su libro, y unos libros que no están en dos categorías anteriores. A estos escritos, chicos bíblicos, se les llama agiógrafos. Eso, agiógrafos quiere decir escritos bíblicos. Agiógrafos, escritos bíblicos, ¿ya? La Biblia judía fue escrita predominantemente en hebreo, ¿ves? En hebreo, pero tiene algunas pequeñas partes que fueron escritas en arameo. En la Biblia cristiana, la Biblia hebrea es llamada Antiguo Testamento, y hasta el día de hoy se sigue llamando Antiguo Testamento, ¿ya? En los países árabes, ahí lo siguen llamando Antiguo Testamento. Se distingue mayormente del Nuevo Testamento, ¿ya? Que es la parte que narra la vida pública de Jesús, ¿no? Del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Y dentro del Nuevo Testamento tenemos los cuatro evangelistas, ¿no? Mateo, Lucas, Juan, ¿no? Los cuatro evangelistas. También tenemos el hecho de los apóstoles, y también tenemos, por ejemplo, a ver, si yo te hago una pregunta, chicos. A ver, le pongo su veinte. Aquel que me dice, ¿quién escribió más cartas que todos? Juan. No, Juan, ¿ah? Por ejemplo, a ver, los discípulos eran doce. Los discípulos eran doce. Uno se mató, uno se quitó la vida, Judas Iscariot. Pero hay un discípulo que era perseguidor de los cristianos. ¿Pablo? 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 ¡Claro! Pablo. Pablo. Pablo fue el que escribió. Dentro de sus escritos tiene doscientos, no, ciento veinte escritos. Ciento veinte escritos tiene Pablo. ¿Sí? Tiene Pablo. Ya, ciento veinte escritos tiene Pablo. Pablo fue el que escribió más cartas, más que los discípulos, más que los profetas, Pablo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. A ver, y Nostrosa, ¿usted entiende? Vale. Sí, profesor. Muy bien, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. A ver. Cano, a ver, la palabra cano significa reglas o medidas, ¿no? La palabra cano significa reglas o medidas, ¿ya? Así que se llama cano bíblico, al conjunto de libros inspirados, ¿no? La Biblia según una tradición religiosa concreta, que los considera, así, divinamente inspirados por Dios, ¿no? Y los distingue de los textos que no se consideran revelados. Hay textos que no se consideran revelados, ¿no? No, pues, mayormente los textos no revelados son todos referente al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los discípulos escribieron, pero lo que habían visto. En cambio, en el Antiguo Testamento, Jesús, Dios, se reveló, ¿no? A los profetas. Se reveló. Se reveló, ¿ya? El primer canon es el Pentateuco, el cual se compone de los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y contienen todos la ley de Dios. Contienen los estatutos bíblicos. Contienen los estatutos bíblicos, ¿ya? Dentro del judaísmo, dentro del judaísmo surge una disputa sobre el canon. Correcto. Un grupo religioso, los seduceos. Sustiene que conforme al canon de las escrituras, el Torah, la ley o el Pentateuco. Mientras otros incluyen, ¿no? Hay algunos libros que mayormente fueron sacados de la Biblia. Y hay otros libros que mayormente fueron introducidos dentro de la Biblia. ¿Sí? Dentro de la Biblia. Hay algunos libros que mayormente fueron sacados de la Biblia que no lo reconoció la Iglesia Católica. No lo reconoció la Iglesia Católica, ¿ya? Y el grupo judío predominante fue el de los fariseos, ¿no? Fariseos. ¿A quién llamamos fariseos? A todos aquellos que creían en Dios, pero hacían otras cosas. Por ejemplo, ¿no? Los sacerdotes de la ley eran grandes fariseos. Te hablaban bonito de Dios, pero no creían que Jesús era el hijo de Dios. Por eso Jesús les decía, ¿no? Falsantes, hipócritas, fariseos, no sepulcros blanqueados, ¿no? ¿No? Con los labios me adoran, pero su corazón está alejado de mi presencia. ¿No? Jesús les decía eso, ¿ya? Muy bien, seguimos. Muy, a ver, un momento. A seguir. La Biblia, chicos, mayormente, la Biblia cristiana están constituidos por escritos hebreos, arameos y griegos. Quien, a ver, que han sido retomados de la Biblia griega, ¿no? De la Biblia griega, de la Biblia hebrea, mejor dicho, ¿ya? Y se llama Santo Aginta y el Tajat, hebreo, arameo, y luego reagrupados bajo el nombre del Antiguo Testamento. A esto se sumaba una tercera serie de escritos griegos cristianos, agrupados bajo el nombre del Nuevo Testamento. Ya prácticamente los que escribieron fueron los discípulos, fueron los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos convivieron con Jesús, habían visto sus milagros, habían visto sus enseñanzas, habían visto todo. Y todo lo llevaron a los escritos, a los escritos, ¿ya? Mayormente, chicos, a ver, la Biblia nos da sabiduría. Nos da sabiduría, hay mucho. ¿Por qué? Porque nos ayuda a encaminarnos por el camino del bien. ¿Qué camino yo debo tomar? ¿Qué camino yo debo seguir? ¿Sí? Por eso nos da sabiduría. Nos da sabiduría. Otro, la Biblia nos ayuda a discernir. ¿Y qué es discernir? ¿Qué es discernir, chicos? Discernir mayormente, saber cuál es la decisión correcta que yo debo tomar. Discernir. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una pareja, si esa chica me conviene, le pido a Dios, si ese chico me conviene, Dios me va a hablar a través de su palabra. A través de su palabra. A través de su palabra. Porque Dios se manifiesta a través de su santa palabra. A ver, chicos, nos queda menos de un minuto. Vuelven a entrar a la plataforma. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, profesor. ¿Ya? Mayormente vuelven a entrar a la plataforma con el mismo código. Eso va a ser el código que nos va a acompañar hasta fin de año. Hasta diciembre. Nos va a acompañar ese código, ¿ya? Sí, ese código. Sí. Es por esas circunstancias que ya muchas veces ya no mando invitando, ¿no? Chicos, ya estoy en sala. Entren, porque ustedes ya saben el horario y ustedes ya saben el código, ¿no? El código. Sí, eso también es lo que nos dijeron el colegio, ¿no? Sí, hasta lo que los chicos ya se grabé el código. ¿Algún fácil? Ya prácticamente no se va a mandar la invitación por el WhatsApp. Ustedes ya van a entrar de frente. ¿Sí? Vamos a esperar que termine. ¿Cuántos? No, 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 no